Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a ver hoy cuáles son las fuentes de financiación ajenas tanto a largo como a corto plazo. En la sesión anterior estuvimos estudiando las fuentes de financiación propias, tanto internas como externas. En este caso vamos a hablar de fuentes de financiación ajenas, aquellas que proceden de fuera de la empresa, obviamente aquí todas son externas, pero es que además son deudas, representan deudas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí que lo vamos a clasificar según el plazo. A largo plazo, de una duración superior al año y de corto plazo, cuando la duración es de un año o menos de un año. En estos casos, como son fuentes de financiación ajena y representan deudas, como comento, tened en cuenta que vamos a pagar un interés. Cuando hablamos de interés, nos estamos refiriendo a los euros en valor absoluto, ¿de acuerdo? El interés son los euros que la empresa va a pagar por, va a pagar a más, obviamente, respecto del capital que ha pedido prestado. Y cuando hablamos de tipo de interés, esto ya es en valor porcentual, no en valor relativo. El porcentaje, el tipo de interés es el porcentaje a más que la empresa va a tener que pagar por haber recibido un dinero prestado de diversas entidades. Bueno, pues vamos a ver estas distintas fuentes de financiación ajenas. Vamos a empezar con las fuentes de financiación a largo plazo. Aquí, como acabo de comentar, son aquellas fuentes, aquellos recursos que la empresa recibe para devolverlos durante más de un ejercicio económico. A un año y medio, a dos años, a tres, etc. ¿Vale? Y que, por supuesto, la empresa los va a tener que devolver con los correspondientes intereses que los irá pagando progresivamente. Año a año, mes a mes, depende de lo que se haya acordado. Por un lado, y como todos ya conocéis, tenemos los préstamos a largo plazo. Los préstamos a largo plazo, la empresa le pide un dinero al banco, el banco estudia en base al capital que piden, en base al tiempo de duración del préstamo. Y si considera que la empresa va a ser solvente y le va a devolver el dinero, le concede el préstamo. En el momento en que se concede el préstamo, el dinero se ingresa automáticamente, de golpe, o sea, la totalidad, se ingresa en la cuenta de la empresa para que ya la empresa disponga de ese dinero. Estos préstamos a largo plazo requieren el pago de una comisión de apertura del préstamo. Generalmente también incluyen un porcentaje de cancelación anticipada, pues que os digo yo, en una hipoteca. Pues si cancelas la hipoteca antes de 10 años, pues te vamos a cobrar un 1% de aquel capital que quieras amortizar anticipadamente, que quieras pagar anticipadamente. Eso es la cancelación anticipada. También suele cobrar siempre unos gastos de gestión, suelen requerir un aval, que haya una tercera persona o otra entidad que te avale. El aval es aquella persona que garantiza en caso de que la empresa no pague. Por ejemplo, pensad en que si vosotros os compráis un coche y no tenéis un trabajo fijo, el concesionario o la financiera os va a requerir el aval de vuestros padres. Es decir, que si tú no pagas, vuestros padres tendrán que responder obligatoriamente de la deuda que tú tienes y que no pagas. Pues con las empresas pasa exactamente lo mismo, suelen requerir de avales. Además de los préstamos a largo plazo, tenemos los empréstitos. Los empréstitos, ya os tienen que sonar, de economía de primero. Los empréstitos representan renta fija. Los empréstitos son títulos de crédito, obligaciones, bonos, pagaré, los bonos y pagarés del Estado, estos pueden sonar más. Normalmente las empresas documentan estos empréstitos emitiendo las obligaciones. Se denominan obligaciones estos documentos. Entonces, personas particulares o empresas pueden comprar, adquirir estas obligaciones de tal manera que se convierten en prestamistas de la empresa. ¿De acuerdo? Si alguien invierte en una empresa comprando acciones, se está convirtiendo en un propietario de la empresa. Si alguien lo que compra, en vez de ser acciones, se está comprando obligaciones, se está convirtiendo en un acreedor de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, estos particulares o empresas que compran obligaciones están dándole un dinero prestado a la empresa. Los empréstitos suelen tener un volumen de dinero muy superior al de los préstamos, porque un préstamo normalmente se le pide a una entidad financiera. Pero cuando el dinero es muy elevado y la empresa no puede pedir préstamos a una o varias entidades, pues muchas veces recurre a la emisión de un empréstito documentándose, como comento, en obligaciones. Y estas obligaciones, estos empréstitos, como digo, el empréstito representa una renta fija. Por lo tanto, estas obligaciones representan valores de renta fija. ¿Eso qué quiere decir? Que si la empresa se compromete a dar, que os digo yo, un ejemplo, un 2% de rentabilidad, en 4 años, pues obligatoriamente la empresa tiene que dar el dinero que ha recibido como préstamo y además el 2% de intereses anuales. De acuerdo, esto es tu renta fija. Aquí no hay, se supone que no hay riesgo, el que compra obligaciones no está arriesgando capital. De acuerdo. Otra forma de financiarse la empresa a largo plazo es recurrir al leasing o también denominado arrendamiento financiero. A ver, un ejemplo. Imaginad que queréis poner un gimnasio y que tenéis que comprar muchísimas máquinas para poner en funcionamiento el gimnasio. Esas máquinas cuestan muchísimo dinero. Como dice aquí, son elementos de activo fijo. La empresa necesita invertir en activo fijo, pero no tiene dinero. Entonces, ¿qué hace? Recurre a una empresa de leasing. La empresa de leasing va a comprar ese activo financiero. ¿Para qué? Para alquilárselo a la empresa. ¿Vale? Entonces, imaginad que yo quiero montar un gimnasio, no tengo dinero para comprar las máquinas, me voy a una empresa de leasing. Esa empresa de leasing compra las máquinas que yo quiero para mi gimnasio y ahora lo que hacen es que me las alquilan. ¿Vale? Por eso pone aquí a cambio de un arrendamiento. Es un alquiler. Entonces, como dice aquí, interviene la empresa cliente. O sea, en este caso, por ejemplo, sería yo que quiero poner un gimnasio. La empresa fabricante, que es la que fabrica, en mi ejemplo, las máquinas de gimnasio. La empresa de leasing, que es la que le compra el activo, en mi caso las máquinas, a la empresa fabricante para préstármelas a mí, que sería la empresa cliente. ¿Cuál es el inconveniente que tiene esto? Pues el inconveniente es que suele tener un elevado coste. ¿Vale? Porque las cuotas de arrendamiento son bastante elevadas. Entonces, me diréis, ¿cuál es la ventaja? Pues la ventaja es muy importante. Porque imaginad que yo no tengo dinero para invertir. ¿Vale? Si yo no tengo 300.000 euros para comprar unas máquinas de gimnasio, pues si recurro al arrendamiento financiero, ya dispongo de muchísimo menos dinero. Además, una característica del leasing es que existe opción de compra. ¿Esto qué quiere decir? Imaginad que yo he firmado un acuerdo de arrendamiento financiero de leasing con una empresa de leasing a 10 años. Pues yo voy a estar pagándole alquiler mensual durante 10 años a la empresa de leasing y cuando terminen esos 10 años, la empresa me va a decir, Begoña, ¿te quieres quedar con las máquinas? Y entonces te ponen un precio de compra, que es como un valor residual, por así decirlo, a esas máquinas que tenías. ¿De acuerdo? Y otra característica es que en estos casos, como la empresa de leasing asume un riesgo, porque imaginad que yo he montado un gimnasio y ahora mi gimnasio no funciona y ahora mi gimnasio quiebra. ¿Y qué hago? ¿Le sigo pagando las cuotas del arrendamiento? Ahí existe un riesgo de impago, ¿verdad? Pues suelen pedirse también avales para que la empresa de leasing no asuma un riesgo mayor del estrictamente necesario. Y muy parecido al leasing, otra forma de financiación a largo plazo, es el renting. En el renting también es una forma de financiar elementos de activo, de activo fijo, activo a largo plazo. Maquinaria, vehículos, material técnico, pues por ejemplo, material técnico podríamos pensar en impresoras, en fotocopiadoras, en una maquinaria relativamente grande. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pasa un poco lo mismo. Aquí, la empresa de renting lo que hace es que compra las máquinas o simplemente es una empresa que sí que dispone de esas máquinas. Por ejemplo, ahora os sonará mucho que hay coches que se cogen con renting. Entonces, tú vas al concesionario y el concesionario te ofrece un renting. ¿De acuerdo? Entonces, las cuotas del renting también es como si fuese un arrendamiento financiero, es un alquiler. En esas cuotas está incluido el mantenimiento de ese inmovilizado, de esas máquinas, de esos elementos de transporte. Te incluyen al mantenimiento, seguros, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso las cuotas son relativamente elevadas. Esa cuota que se está pagando es fiscalmente deducible, es decir, que cuando se hace la declaración de la renta o se hace la declaración de los impuestos de la empresa, la empresa va a poder deducirse el importe pagado por renting. Y aquí lo que suele pasar es que no existe opción de compra. Esa es la diferencia fundamental con el leasing. En el leasing existe opción de compra, en el renting no. Pero, a cambio de esa opción de compra, la empresa de renting suele ofrecer una renovación. Imagínate, he tenido un coche con renting durante cuatro años y al final de los cuatro años lo que me ofrecen es, Begoña, ¿quieres otro coche nuevo? Y vuelvo a firmar un contrato de renting sobre un coche nuevo. Y de la misma manera que en el leasing también suelen pedirse avales por si acaso tú, la empresa, no cumple con sus compromisos con la empresa de leasing o de renting en este caso. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de financiación a corto plazo? Fuentes de financiación por un plazo igual o inferior al año. Pues aquí vamos a tenerlos, igual que teníamos los préstamos a largo plazo, aquí también vamos a tener los préstamos a corto plazo, con una duración de meses o de 12 meses máximo. En estos casos también vamos a tener que pagar una comisión de apertura. Normalmente también suelen poner como cláusulas un porcentaje de cancelación anticipada, es decir, si me devuelves el dinero antes de lo previsto, como el banco pierde intereses, por lo que hacen es, para compensar esa pérdida de intereses, te cobran unos intereses o unos gastos de cancelación anticipada y también suelen requerir un aval para minimizar el riesgo de impago. Luego también tenemos créditos bancarios a corto plazo y dentro de los créditos bancarios a corto plazo existen dos modalidades. Por un lado, la cuenta de crédito. En la cuenta de crédito, pues imaginad, a ver, un ejemplo que os pondré probablemente en la pizarra. Pues imaginad que la empresa necesita 30.000 euros, pero igual cree que lo necesita de aquí a 6 meses. Pero no necesita los 30.000 euros hoy. Si lo necesitase hoy, los 30.000 euros pediría un préstamo. Pero si cree que va a necesitar 30.000 euros a lo largo de 6 meses, pero no sabe exactamente en qué momento va a necesitar, qué importe, ni siquiera sabe si lo va a necesitar por completo, lo que va a hacer es abrir una cuenta de crédito. Y va al banco, negocia y le dice, mira, necesito 30.000 euros para los próximos 6 meses. Entonces, el banco va a mantener esos 30.000 euros a disposición de la empresa. Si la empresa va sacando dinero, de ese dinero que va usando, va a pagar unos intereses. Por el capital dispuesto, como se suele decir así, el capital dispuesto o el capital usado. Pero, si no usa todo el capital, por el capital que no usa, no va a pagar estos intereses, pero sí que va a pagar una comisión que es inferior a los intereses. De tal manera que la empresa no pida al banco más dinero del que realmente necesita. Pero, al mismo tiempo, si no lo necesita todo, pues no va a pagar intereses por todo, sino que por lo que no usa, va a pagar una comisión inferior a los intereses. ¿Vale? Y estos casos de cuenta de crédito también suelen pedir un aval. Los bancos suelen pedir aval absolutamente para todo lo que a ellos les implique asumir cualquier riesgo. Y luego tenemos otro caso, que es el descubierto en cuenta. Os sonará lo de la tarjeta de crédito y los números rojos, ¿verdad? Bueno, pues el descubierto en cuenta es eso, los famosos números rojos. Aquí lo que pasa, imaginaros, que si tú tiras de mucho de tarjeta de crédito y luego a final de mes, cuando te ingresan tu nómina, no tienes dinero para pagar, pues resulta que el banco te va a cobrar mucho. Imaginad, esto pasa con recibos. Pues imaginaos que la empresa de repente recibe una serie de recibos de la luz, del teléfono, de X cosas, y la empresa no tiene dinero. Pues el banco, para que la empresa no le corten los servicios, los suministros, el banco va a asumir ese descubierto. Y aunque la empresa no tenga dinero, el banco va a pagar esos recibos. Pero, ¿cuál es el problema? Que la empresa va a tener que pagar bastante interés y probablemente una comisión, porque el banco ha soportado esos números rojos. ¿De acuerdo? El banco ha asumido unos pagos a pesar de que la empresa no tenía dinero. Por eso le va a cobrar bastante. Y eso es así, ¿vale? Cuando los particulares también incurrimos en números rojos, los bancos te cobran bastante porcentaje en intereses. Otra modalidad de financiación a corto plazo es el descuento de efectos. Esto lo vais a entender mucho mejor en el próximo tema. ¿De acuerdo? Cuando empecemos a hacer balances, lo vais a entender mucho mejor. ¿El descuento de efectos qué es? Pues imaginad que hay clientes que le deben dinero a la empresa. Esas deudas que tienen los clientes con nosotros están documentadas, como pone aquí. Hay un documento que dice que el cliente X le debe dinero a nuestra empresa. La empresa puede coger varias deudas de varios clientes que están documentadas. Por lo tanto, el banco tiene una certificación, por así decirlo, de que esos clientes han reconocido esa deuda. La empresa lo lleva a una entidad financiera y le dice, mira, tengo aquí cuatro documentos de clientes que en total me deben 4.000 euros. ¿Me puedes adelantar el dinero? Entonces el banco lo que hace es que le adelanta a la empresa el dinero que le deben esos clientes. ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de nada? No, por supuesto que no. Los bancos no nos dan dinero a cambio de nada. Sino que el banco le va a cobrar unos intereses y unas comisiones a cambio de adelantar ese dinero. De tal forma que, imaginaros, si la empresa ha llevado documentos de clientes por valor de 4.000, pues igual la empresa recibe 3.500. Ha perdido 500 euros, pero se ha asegurado ya el cobrar 3.500. ¿Vale? Pero ojo, porque la empresa responde de los clientes morosos. ¿Esto qué quiere decir? Que si la entidad financiera se ha quedado con los documentos de varios clientes, pero luego hay algún cliente que no le paga a la entidad financiera, la entidad financiera nos va a venir con ese documento a nuestra empresa y nos va a decir, oye, que vuestro cliente X no me ha pagado los 1.000 euros que me tenía que pagar. Como no me los ha pagado tu cliente y yo te adelanté a ti el dinero, tú me tienes que devolver ese dinero que te anticipé de tu cliente moroso. ¿Vale? Por favor, si esto no lo veis muy claro, anotad bien las dudas. Luego tenemos el crédito comercial. El crédito comercial es muy sencillo porque el crédito comercial no es otra cosa que aquel dinero que nosotros como clientes le debemos a nuestros proveedores. Los proveedores siempre nos van a cobrar o al contado o a 30 días o a 60 o a 90 o como máximo a 120 días. ¿De acuerdo? Entonces, si yo a un proveedor le pago en vez de al contado le pago a 60 días, pues durante 60 días estoy vendiendo sus productos, pero yo no lo he pagado. Por lo tanto, es una forma de financiación muy sencilla. Y ahora os pregunto, ¿esta financiación de los proveedores que en vez de exigirme que les pague al contado me dejan que les pague a 60, a 30, a 90 o a 120 días es gratis? Pues depende, depende. No existe un coste explícito como tal, es decir, el proveedor nunca nos va a cobrar de más por financiarnos a 30, a 60, a 90 o a 120 días. Pero, si me ofrecen el pago al contado con un descuento, pues si yo pago dentro de 30 días, dejo de beneficiarme del descuento por el pago al contado. Por lo tanto, existiría un coste de oportunidad. Existiría un coste implícito. No existe coste explícito, pero sí que existiría un coste implícito. Y las últimas fuentes de financiación a corto plazo que vamos a ver, ajenas a corto plazo, son el factoring por un lado. El factoring consiste, es muy parecido al descuento de efectos, pero en este caso la empresa vende, no lo lleva a negociar, sino que directamente le vende los derechos de cobro que tenemos con nuestros clientes, es decir, clientes tienen deudas con nosotros y yo esos documentos se los llevo a una empresa que se denomina Factor. Y la empresa Factor va a hacer lo mismo que en el descuento de efectos el banco, solo que la empresa Factor me va a cobrar más intereses y más comisiones. ¿Por qué? Porque en este caso yo os decía que en el descuento de efectos, si mis clientes no pagan, el banco me va a reclamar a mí como empresa que le devuelva el dinero que me adelanto de mis clientes. Pero en este caso, ese riesgo de impago de nuestros clientes los asume la empresa Factor. Por eso el factoring es más caro que el descuento de efectos. Repito, el factoring se parece al descuento de efectos, pero en el descuento de efectos el riesgo de impago lo asume la empresa, nosotros por ejemplo. En cambio, en el caso del factoring, el riesgo de impago de los clientes los asume la empresa Factor. Y la empresa que negocia ya se quita ese riesgo de impago. Otro ejemplo de financiación ajena a corto plazo es el confirming. Y el confirming se diferencia del descuento de efectos y del factoring en que en los otros dos casos lo que se negocian son documentos de pago de los clientes. Son derechos de cobro. Yo tengo algo que el cliente me tiene que pagar. En cambio, en el confirming lo que se está negociando son documentos de pago. Son obligaciones de pago a nuestros proveedores. Imaginad que yo soy una empresa y que no quiero estar pendiente de en qué momento tengo que pagar determinadas deudas que tengo con mis proveedores. Entonces, yo lo que hago es llevar esos documentos que tengo que pagarles a mis proveedores lo llevo a una empresa de confirming. Y la empresa de confirming se encarga de gestionar esos pagos a mis proveedores. Entonces, la empresa de confirming le va a decir a mi proveedor oye, mira que la empresa de Bego ha negociado con nosotros vuestros pagos. Si quieres, te adelanto el dinero. Si el proveedor mío acepta el adelanto del dinero no solo la empresa de confirming me va a cobrar a mí por las gestiones sino que al proveedor, a mi proveedor, también le va a cobrar por adelantarle el dinero. Si el proveedor no acepta el adelanto del dinero, pues nada, pagará lo que tenga que pagar y listo. ¿Y esto de qué sirve? Pues sirve porque mejora la imagen de solvencia de la empresa. Mis proveedores, los proveedores de mi empresa van a saber que nosotros pagamos siempre sí o sí porque utilizamos una empresa de confirming para gestionar nuestros pagos. Por lo tanto, efectivamente, mejora considerablemente nuestra imagen. Y por último, vamos a hablar de los fondos espontáneos de financiación. Aquí, por ejemplo, pensad. Si yo soy una tienda de ropa muy famosa y yo estoy cobrando a cada uno de mis clientes el producto más el IVA, ese IVA, sabéis que la empresa no se lo queda, sino que la empresa tiene que devolvérselo a la hacienda pública cuando hace la liquidación del IVA. Pero, ¿qué pasa? Que yo a mis clientes les cobro todos los días. En cambio, la liquidación del IVA se hace una vez al trimestre. Entonces, durante todo el trimestre, la empresa tiene el dinero que les ha cobrado a sus clientes de IVA, lo tiene para poder usarlo, para hacer lo que quiera. Y mientras no se lo tengo que dar a Hacienda, pues la empresa puede utilizar el dinero. Lo mismo pasa, por ejemplo, con lo que la empresa le retiene a sus trabajadores de sus nóminas en concepto de seguridad social o en concepto del IRPF. La empresa se lo retiene a los trabajadores al final del mes, pero va a tardar un tiempo en dárselo a la hacienda pública o a la seguridad social. Por lo tanto, durante el tiempo, ¿qué pasa entre que se lo descuenta a los trabajadores y se lo paga la hacienda o la seguridad social? Pues también puede hacer lo que quiera con ese dinero. ¿De acuerdo? Entonces, son unos recursos que la empresa utiliza para financiarse de manera sencilla que no le suponen ningún coste. Aquí ni siquiera existe ese coste de oportunidad. Bueno, pues ha sido largo porque había mucho que explicar. Espero que se haya entendido, que hayáis anotado vuestras dudas. Por favor, las resolvemos mañana en clase. ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicas, chicos. Hasta la próxima clase.